Me escribe José Félix Lafori, a el de Fedegán. ¿Será que otra vez su esposa la cabal quiere divorciarse? ¿O será que la señora le pegó? Pa' contarte que todo va bien con mafe. Ella me exigió que dijera públicamente algo que le gustara y le dije que iba a declarar mi amor por ella en la mesa con el LN, pero me dijo que más bien pusiera contento al patrón Uribe. Mmm, ah, no, pues, es que la doña ya no quiere cariño, sino acción. Entonces usted, ¿qué fue lo que le dijo usted? ¿Qué fue lo que le dijo? Ah, pues lo de crear los frentes solidarios de seguridad ganadera. Cipote, nombre rebuscado para una vaina tan bacana y conocida como las autodefensas. Me dijo que me perdonaba porque esa vaina le encantaba. Ah, no, pero, 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 papacito, o sea, qué pecado mi chinito. Usted, usted sí es una hueva. Ja, 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 ja. Pusilánime, de verdad, usted que le come cuento a los resabios psicopáticos de su consorte que no tiene cura porque, de verdad, usted además de un pusilánime, sufre de doble personalidad. Por un lado, dice que en los diálogos con los helenos que se estancaron porque el jefe de ellos, Antonio García, está más loco que todos ustedes. Y por el otro lado, pues, ¿para qué ando? No, 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 no. Él sigue. Quiero separarme de ella, pero, no sé, no, no puedo porque me tiene agarrado de allí con las vainas que sabe. Además, esa jeva es capaz de todo. Lo de su fuerza letal que entra a matar es verdad. O sea, no sabes por las que he pasado dentro y fuera de la cama. Ay, qué pecado. Me tiene amenazado con que me va a echar encima su polo polo, pero, ay, arreglo, porque con ella lo que queremos es convivir. Ay, uy, a polo polo. Ja, 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 ja. No, usted está chiflado. Eso es pasar de la defensa al asesinato. Recuerde que Mancuso, cuando lo reclutaron, era miembro de la Convivir Papagayo y ahora viene a cantarlo todo. No vaya y sea que les tenga a ustedes y a su doncella su vallenato. Don Pepe, le recomiendo que maneje su trastorno de personalidad. No se deje llevar por el odio de su cucha, que no lo posea de manera alguna. Ja, 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 ja. Ahora que está de moda, le aconsejo, sí, la separación de poderes. Ja, ja, ja. Ay, qué pecado. Polo polo encima. Ay, no. Horror. ¿Mmm? Café picante. Minor. ... ... ... ...